Los atletas más antiprofesionales del mundo mundial. Hola baby, les quiero platicar de algunos de los peores atletas del mundo, y no precisamente por su calidad, sino por tramposos y ser seres despreciables, que ensucian el deporte que practican. Aquí les voy a dejar algunos casos, en donde su ego los ha cegado, hasta el punto de casi matar a sus oponentes. Agárrense y disfruten del vídeo y por favorcito, denle like y suscríbanse a que hablamos de todo un poco en este canal. 1. De Fabio Luzmula. La máxima empresa del Wrestling WWE, tiene a la campeona malunqueva en toda la historia en cualquier deporte, con un reinado de casi 28 años, podríamos decir que hablamos de una super luchadora, pero al observar sus vídeos, sus movimientos en lucha son considerados muy básicos, algunos candados, llegó Itas y nada extraordinario. Detrás de este reinado, en el evento de Wrestlemania se quiso hacer una batalla real en su honor, pero este fue cancelado e incluso fue baneado su nombre, ya que esta persona se encargó de estancar la lucha femenina en Estados Unidos durante años, donde se supo que a sus pupilas, las explotaba laboral y sexualmente siendo una proxeneta, y muchas de sus alumnas eran menores de edad. En la cuestión luchística, ella abrió una escuela de lucha para señoritas, las cuales aprendían pero solo las usaba para quitarles su dinero, y extorsionarlas de que si decían lo que sucedía, ella les iba a arruinar su carrera, y de alguna manera la limitaba en las luchas, para que nunca le pudieran ganar y ésta siempre lucir bien. Arruinó en la WWE, los campeonatos en pareja en los años 80, debido a que ella saboteó el resultado del evento, al hacerles creer a las monarcas, que debían de perder sus títulos en el máximo evento. También se sabe que el primer robo, no fue el de Montreal de Bret Hart y Shawn Michaels, fue entre ella y Wendy Richter realmente, ya que ella y el arbitro, se pusieron de acuerdo para que esta asquerosa mujer, le robara de manera injusta el campeonato a Wendy, disfrazada de un personaje llamado la araña, Mula la cubrió con un paquetito, y el arbitro no llegó ni a cuenta de uno, lo cual provocó la furia de Wendy y ésta la golpeó realmente, abandonando la empresa por la rabia y frustración. Mujeres como ésta, deben de ser olvidadas y despreciadas, por actos tan reprobables y tan nefastos, en donde ella no permitió que muchas luchadoras de su época, no pudieran disfrutar tener un cinturón en sus manos. Segundo caso, Luchador Ángel o Demonio, La lucha libre es un deporte extraordinario, lleno de movimientos acrobáticos y de impacto, historias conmovedoras, feudos increíbles, donde ver a tu luchador entregar todo en el rinc, te hace estremecer y ver como se parten el alma para conquistar un campeonato, pero en esa búsqueda los luchadores, se arriesgan con movimientos que pueden dejarles paralíticos, o en algunos casos perder la vida. En el mundo hay muchas empresas de lucha libre, pero también existen empresas que se, te dedican a la lucha libre extrema, en donde existen púas, tachuelas, mesas ardiendo, varas de kendo, escaleras, etc, etc, cualquier material que puede ser mortal, y donde la sangre es el principal elemento que está en el piso del rinc. En el año 2018, los luchadores Ángel o Demonio, y el Cuervo de Puerto Rico, se enfrentaban en las luchas de este calibre, fue la semi-final de la cartelera, era una lucha de ataúd, donde el ganador tenía que meter al otro en una caja de muerto, la lucha se vio envuelta en golpes y hubo mesas, sillazos en donde el Cuervo le dio 7 sillazos a Ángel o Demonio, pero al calor de la lucha en un ataque de ira, y frustración por parte de Ángel o Demonio este, le arrojó un ladrillo en la cabeza del luchador puertorriqueño, el cual estuvo a punto de matarlo, ya que este le causó un coagulo, afortunadamente salió de este trago amargo de hecho Cuervo, ya se encuentra luchando en EW. En cuanto a Ángel y Demonio, fue suspendido indefinidamente, ya que aunque fue una lucha extrema, y se maneja este arsenal, el luchador claramente lo hizo con toda levosía, y ventaja que pudo provocar la muerte del joven luchador. 3. Luis Resto. El box, es un deporte de alto impacto, donde los luchadores resistir un solo round es algo digno de admirar, no cabe duda de que muy pocos luchadores están en el salón de la fama. Un hecho demasiado triste y una verdadera tragedia fue el año 83, un joven llamado Billy Coggins Jr. y Luis Resto, tenían una contienda con un resultado que fue muy controversial. El estadounidense era un joven con una carrera brillante y prometedora, ya que llevaba una racha de 14 luchas las cuales 11 eran knockout, en cambio el puertorriqueño solo tenía una racha de derrotas, y no era alguien relevante para esa industria. La lucha fue el Madison Square Garden, donde estaba cantado que Billy sería el ganador, ya que el puertorriqueño no era alguien que figuraba, y era considerado de los peores atletas, del que no sería ningún tipo de amenaza para Coggins. Durante la lucha, la pelea llamó la atención desde un inicio que fue reñido, pero conforme avanzó el boxeador Resto le dio una paliza de perro bailarín al punto de que en el tercer round se veía un rostro sumamente golpeado, sin embargo Billy jamás quiso rendirse, le admiraba en ese momento a Resto, pensaba que era un boxeador infravalorado. La lucha fue intensa y llegó a su fin, Billy tenía el rostro completamente deformado, se abrazaron y el padre y entrenador de Billy notó algo extraño en ese momento, lo cual procedió a revisar los guantes de Luis, los cuales revisaron y se dieron cuenta que estos estaban rellenos de yeso. Billy recibió un total de 450 golpes los cuales casi lo dejan ciego y le provocaron daños irreversibles los cuales lo inhabilitaron para subirse nuevamente a un cuadrilátero, después de un tiempo este le causó una fuerte depresión al joven y atento contra su propia vida, perció a la edad de 28 años. Resto fue castigado de por vida y nunca se le dejó subirse a un rink, después de saber que Coyin se suicidó, este buscó a la familia de Billy para pedir perdón pero ya se imaginarán la respuesta de la familia. 4. Tonja Agdin. En el mundo del patinaje este es un nombre tristemente célebre, en finales de los 80 y principios de los 90, la leyenda es del patinaje Tonja y Nancy Kerrigan tenjean una fuerte rivalidad, para demostrar quién era la mejor. Durante esa transición el nivel de Tonja fue decayendo y el nivel de Nancy le iba aumentando. Durante una de las competencias en el año 94 en el estadio de Oregón, Nancy gritaba desgarradamente ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Después de entrenar, y es que lo que sucedió camino a la competencia es que un hombre con un bat de metal la golpeó fuertemente en la pierna derecha. Se reveló que el causante de esta agresión fue el ex marido de Tonja, pero pese a la agresión Nancy se recuperó y quedó en segundo lugar en los Juegos Olímpicos de 1994 y dejando a Tonja en octavo. El comité olímpico la encontró culpable del ataque lo que provocó que fuera expulsada y ser la atleta más repudiada de ese año en su país. Se perciben abucheos en muchos de sus vídeos en competencia, quedando claro que el karma tarda pero cuando lo hace es efectivo. 5. Yoshiko La lucha libre japonesa tiene mucha fama de ser muy violenta y uno de sus capítulos se dio en la marca exclusiva para mujeres Stardom. Existía una fuerte rivalidad entre las luchadoras Yoshiko y Akiyazukawa, se corrían rumores de que Yoshiko tenía celos de la antigua campeona ya que esta era más bella y poseía mayor apoyo del público por su gran carisma. Lo que sí era una realidad es que entre las dos luchadoras no había muy buena relación, así que durante un combate de campeonato no se conocen las razones del origen del conflicto en ese momento, pero Yoshiko es una mujer que pesa 100 kilos y Akiyazuk una mujer de 60, las cuales empezaron a golpearse salvajemente y de manera real, pero se imaginarán la diferencia del impacto de los golpes de Yoshiko. Yoshiko en cuestión de segundo le respondió con duros puños cerrados en la cara, el referino tuvo la fuerza para zafar de los castigos de Yoshiko, para este penoso y lamentable evento y Akiyazukawa tenía el rostro deformado como la nariz y sus pómulos, la polémica fue que muchas luchadoras no hicieron nada por ayudar a Akiyazukawa del brutal ataque y que dejaron que Akiyazuk se volviera a meter al ring después de la agresión, la cual el video en Youtube se deja ver que duró 5 minutos, se dice que si hubiera seguido 2 minutos más esta la pudo haber matado. Yasukawa quedó con fracturas en sus mejillas, órbitas nasales, huesos nasales que tuvieron dolorosas cirugías, trató de volver al ring, pero se tuvo que retirar debido a que no quedó bien físicamente del brutal ataque, actualmente sigue con su carrera de modelo y actriz. La deshonrosa Yoshiko fue despedida y fue despojada de su título, además de ser expulsada de la lucha libre, actualmente se dedica a las artes marciales mixtas en su país.